¡Te mataré! ¿Qué? ¡En serio, basta! ¿Está bien? ¿Por qué no vienes y disfrutas de la vista conmigo, entonces? Es genial. Es lo mejor. No. Vamos. ¿Llegamos hasta aquí solo para que te acobardes en los últimos dos pasos? Sí. Sí, el trato era subir, pues. Bien, esto es lo que va a pasar. Traerás tu trasero hasta aquí. Te sentarás en el borde o puedes quedarte en el asiento de niños y ver el paisaje conmigo. Tenemos entrenamiento. ¿En serio? ¿No podemos faltar una noche? No. ¿Podemos hablarlo? Se hace tarde. Sí. Ok. No. No, no lo hagas. Es muy alto. Santo cielo. ¿Sabes? No creo poder vivir mucho más así, Abby. Owen, en serio, romperé contigo. Owen. Siempre te amé. ¡No! ¡Owen! ¡No! 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 ¡Javi! Aquí abajo, estúpido. ¿Saltaste y me lo perdí? Creí que te ahogabas. ¿Y viniste a rescatarme? No, para saber si te ahogaste. Encontré algo asombroso. ¿Qué? Tendrás que seguirme y verlo. Tendrás que seguirme y verlo. Tendrás que seguirme y verlo. Tendrás que seguirme y verlo.